Hola amigos, ¿me recuerdan? Soy Eli, integrante de la Corporación Excelencia en la Justicia. El año pasado aprendimos varios temas como la tutela, la acción popular y la representación femenina en altos cargos públicos. También aprendimos los derechos de los migrantes, las garantías de personas en situación de discapacidad y cómo denunciar malas prácticas médicas. Este año tengo muchas ganas de aprender y por eso vengo con invitados y nuevos temas para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el regreso de Uber a mi país, pero como yo no entiendo mucho, por eso traje a mi compañero Leonardo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Eli, qué bueno verte. Me alegra mucho verte, Leonardo. Te he traído acá para hablar sobre el regreso de Uber a Colombia. He oído hablar de eso, pero no entiendo nada. ¿Me explicas? Claro que sí Eli. Mira, lo primero que hay que mencionar es que Uber es una plataforma tecnológica para dispositivos móviles, esto es para los teléfonos. A través de esa plataforma, hoy en día tú puedes utilizar un servicio de transporte de un lugar a otro pagando el precio que establece la misma plataforma. Hay que recordar que Uber llegó a Colombia en el año 2013 y prestaba su servicio en varias ciudades, pero hace algún tiempo algunas empresas quisieron o iniciaron algunas acciones para que no operara la plataforma en nuestro país. ¿Y de qué se tratan estos cambios? Cuéntame más Leo, ¿qué quiero saber? Eli, el nuevo servicio consiste básicamente en un alquiler de vehículo que incluye el servicio de un conductor quien de una u otra manera es el dueño, sería el dueño del vehículo. Para que te quede claro Eli, cada viaje es como una especie de acuerdo temporal que se celebra entre el arrendatario del vehículo, que en este caso podría ser tú, es decir, la persona que necesita transportarse de un lugar a otro, y el arrendador que sería el dueño del vehículo y el conductor del mismo. ¿Hay algo que yo o cualquier persona que use el servicio deba tener en cuenta? Si Eli, es importante señalar que en este nuevo esquema o bajo este nuevo esquema, el arrendatario, que vuelvo a repetirlo, serías tú en el caso de requerir el servicio de transporte, adquiere unas nuevas responsabilidades económicas y desde ese punto de vista, si el conductor comete alguna infracción de tránsito concretamente por tu culpa, en este caso la responsabilidad se traslada a ti como usuario del servicio. Uy, ¿debo tener esto en cuenta si quieres usar un Uber entonces? Claro que sí, y además debes tener en cuenta otro tipo de aspectos, como por ejemplo, que el combustible lo debe pagar el conductor y está establecido como parte de la tarifa que pagas. Además, es importante mencionar que hay un nuevo modelo para parada del viaje, indicar el destino y regular la temperatura, y entre otras cosas también la velocidad con la cual el conductor del vehículo debe conducir. Recuerda igualmente, esto es muy importante, que hay otras plataformas que prestan los mismos servicios y que es importante que el gobierno regule prontamente este tipo de servicios o la utilización de este tipo de servicios a través de estas plataformas, porque en la actualidad no hay realmente una regulación al respecto. Ya entendí, Leo. Muchas gracias por tu colaboración. Si tengo más preguntas, ¿te puedo consultar? Claro que sí, Eli. Si tú o alguien tiene alguna pregunta adicional en relación con el tema, pueden utilizar cualquiera de las redes que tiene dispuestas para el efecto la Corporación Excelencia en la Justicia. Gracias por ver el video. Gracias.